Prometido, José Manuel de la Sota, viene un rato a Buenos Aires, vuelve la mayor parte del tiempo a Córdoba. ¿Estás con Scioli? ¿Estás con Masa? ¿Estás contra Scioli? ¿Estás contra Masa? Porque lo único que tengo claro es que estás contra Cristina. Yo soy peruanista de siempre. Bueno, esa no es una respuesta para un programa de esas características. Es cierto. ¿Sabés por qué, Roberto? Porque los peruanistas hemos hecho tantas cosas en los últimos años. Hemos tenido presidentes que vendieron todo, otros que compraron todo, ahora una que pretende alquilarlo todo. Tenemos que definir qué queremos hacer con la Argentina en el futuro. Identificarse como peruanista ya no es un signo distintivo hoy. Ni tampoco me parece que sea una patente de ganador como era en el pasado. No, tampoco. Tampoco. Esto de que el peruanismo era la única garantía de gobernabilidad a la luz de lo que está pasando. De que hay un gobierno nacional que se dice peruanista y que no puede resolver ni la inseguridad ni la inflación, demuestra que ya tampoco es la garantía única de gobernabilidad en la Argentina. Pero volviendo a tu pregunta, no estoy con uno ni con otro. Yo primero tengo una responsabilidad. Mi responsabilidad es gobernar los cordobeses. Porque no me perdonarían los cordobeses que me dedique a otra cosa. El 99,9% de mi tiempo está dedicado a resolver los problemas de Córdoba, que son muchos y graves. Y que yo trato que los problemas no me atropellen, no me lleven por delante. Si no, trato de resolverlos sin que se estiren en el tiempo y teniendo que dar lo que te pidieron antes, pudiendo haber evitado una huelga de 20 días. Bueno, a vos te atropelló un poco la policía. La policía. Y feo. Y yo trato de aprender de las equivocaciones. Porque creo que hay que aprender. ¿Y qué es lo que hice? Lo primero que hice es recuperar el control de la policía. Echando a todos los que nos mintieron y nos engañaron. ¿Pagaste lo que pidieron? No. Hemos pagado un buen aumento. Hoy la policía de Córdoba, un policía que recién se inicia, gana 10.000 pesos. Pero también un médico que trabaja 35 horas, es decir, el mínimo, también gana 9.000 pesos. Y nuestros maestros van a ganar 6.700 pesos por 4 horas de trabajo diario. Solamente por 4 horas. Y tratamos de pagar los mejores salarios en materia de educación, en materia del sector público, porque al mismo tiempo queremos exigir que cumplan. Que se den cuenta los empleos públicos, que ellos no son los dueños del Estado. La gente que paga los impuestos es la dueña del Estado. Los empleos públicos tienen que atender a la gente y atenderla bien. Bien, en Córdoba tenemos horario de 8 a 20 en la administración pública. Cuando yo llegué al gobierno la primera vez, se atendía de 8 a 2 de la tarde. Y un laburante de Renault, de Fiat, que tenía que ir a anotar a su hijo al registro civil, tenía que faltar un día al laburo. ¿Por qué? Porque en el horario en que él no trabajaba no lo atendía nadie. Hoy se atiende de 8 a 20. Entonces, tenemos una política de tratar bien al empleo público, de tratar de pagarle bien a los maestros, pagarle bien al sector salud, pero al mismo tiempo ir mejorando la calidad de la atención. O sea que mi primera responsabilidad es Córdoba. Después tengo otra responsabilidad, que es tratar de construir un país sin gritos. Los argentinos estamos hartos de los gritos. Estamos hartos de que nos quieran gobernar mandándonos. Tenemos mayoría de edad. Queremos participar. Estarán hartos los argentinos, pero en términos generales han votado eso, que es lo que vos estás diciendo. Sí, pero el voto es la foto de un día. Que en una Argentina que tiene tantos problemas como la nuestra, cambia cada rato. Ah, me encantaría a mí ser candidato y sacar un solo día 54%. Sí, claro, por supuesto. Seguramente hay una gran responsabilidad opositora también, que no se presentó una alternativa capaz de competir. La gente no salta al vacío. La gente saltó una vez al vacío con el que se vayan todos. Y no encontró nada nuevo. Como les debe pasar a los italianos, ¿no? Después de todo lo que hicieron, Irmán y Política, ayeron en Berlusconi, entre los socialistas y los demócratas cristianos y Berlusconi, muchos deben tener ganas de volver otra vez al comienzo. Entonces, yo creo que hay que trabajar para terminar con la Argentina de los gritos, para volver a dialogar. Yo hace poquito escribí una nota, haciéndole un homenaje a Adolfo Suárez, que realmente fue un grande en España, porque salió de la dictadura franquista hasta que llegó el primer gobierno de Felipe González. Tuvo que incluir a los excluidos de la dictadura franquista. En el 77 dio una pelea enorme para legalizar al Partido Comunista, porque en esa España conservadora, tradicionalista, eso era pecado. Dio su vida, acaba de morir. Y el tipo siempre insistió en que había que ponerse de acuerdo. Esa imagen de Suárez, ¿por qué la unidad en la Argentina? Porque hay un blanco y negro en la Argentina. Porque la mala política ha dividido a los argentinos. Hoy es difícil ser racional y equilibrado. Sí, pero ¿por qué no identificas el bando? Porque en última instancia... El gobierno, el gobierno. Esto yo me he cansado de decirlo. Un gobierno que dice, vamos por todo, redoblo la apuesta. No puede quejarse de que le declaren una huelga salvaje a los maestros. Y digo salvaje, porque dejar sin clase a los chicos, que no se va a poder recuperar, porque 20 días no se recuperan en 200, ya han perdido los chicos de la provincia de Buenos Aires y de muchas otras provincias que han estado en la misma situación, solamente que se ha hecho hincapié en Buenos Aires porque hay 3 millones de chicos. Pero en el resto de la Argentina hay muchas provincias que por las indecisiones del gobierno nacional tampoco han tenido clase. Ahora, uno diría, es irracional, los paros deben ser graduales, empecemos con un día, sigamos negociando. No, acá es todo o nada. Pero si es la ejemplaridad que ha venido de arriba. Ahora, vos hablás bastante críticamente de lo de arriba del gobierno, pero la otra vez cuando citaron a ese asado en remonte y veterinaria, vos fuiste con un montón de gobernadores que están alineados absolutamente... Yo fui invitado por mi amigo José Luis Gioja. Pero sabías que el que organizaba todo era Juan Carlos Mazón, que vive al lado de Cristina. A mí no me invitó Mazón, me invitó Gioja. Pero no me digas que no sabía que... Y me invitó a una reunión de gobernadores y yo fui. Con el respeto que me merecen todos los gobernadores, porque yo soy un par de ellos. No soy ni más ni menos que cualquier otro gobernador electo por el voto popular. Y me pareció una descortesía frente a una invitación de alguien a quien quiero personalmente, porque con José Luis tenemos una relación de amistad de muchísimos años, decir no y que se me tomara como alguien que desde la soberbia o vaya a saber de qué, no acepto una invitación. Fui. Cuando llegó Sanín y llegó Capitanich, la reunión fue otra cosa. Yo no había sido invitado a esa. Ahí me fui. Con todo el respeto por mis colegas, sin dejar de saludar a nadie, con toda simpatía, habiéndome sacado una foto. Dicen algunos que con cara de traste, pero foto al fin. No te comiste ni un chorizo. Y después de eso me fui a tomar un heladito, viniendo para el centro para venir a León. Ahora, las fotos últimamente están matando al peronismo, porque está la foto del tren fantasma, la foto esa en la que fue Lavagna y después Macri dijo, no, si estás en esa foto no te acompaño. Es que cuando las fotos muestran cosas feas, lamentablemente tienen un gran impacto en la sociedad. Pero volviendo a lo que vos me preguntabas, mi segunda misión es tratar humildemente de colaborar modestamente para tener un país de diálogo, donde no tengamos locuras, donde nos respetemos. Yo el sábado, el sábado, en Córdoba, hice un homenaje al PAYCOR, que es un programa de alimento que lleva 30 años. Lo creó el exgobernador Angelos, ni bien asumió. Lo invité, estuvo él, le dimos una recordación, un homenaje público, que como él mismo me dijo, ni su propio partido le hizo. Y no porque... Bueno, el partido radical no sé si está muy contento con Angelos, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, es el autor de una política de Estado que ha durado 30 años. Que en la Argentina, una política dure 30 años, es Argentina Año Verde, y en Córdoba duró. ¿Por qué? Porque cuando hay algo bueno, no importa el color político del que gobierna, las cosas se siguen. Yo me acuerdo cuando asumí la primera vez, después de haber perdido un montón de veces, gané. Me decían, che, ¿cómo vas a dejar el PAYCOR? Lo hizo Angelo. Digo, escúchame, han comido millones de cordobesitos, se ha fortalecido la escolaridad, hay contención para los niños más humildes, es un buen programa elogiado internacionalmente, lo que hay que hacer es continuar y mejorar. Me decían, pero cambiarle el nombre. ¿Cómo el nombre? ¿Por qué? Si es una creación de un gobierno constitucional. Esta mañana estuve con los intendentes del radicalismo, encabezados por Mestre, tres horas dialogando. ¿Por qué cito esto? Porque esto pareciera extraño en la Argentina, no hay diálogo. Entonces esta es una democracia renta. Perdón, pero Cristina dialoga con Macri, una vez por semana dice que hablan por teléfono. Bueno, seguramente debe tener una predilección la señora Presidenta por él. Supongo que en el último tiempo, porque antes no lo dejaban pasar ni por la casa de gobierno. Pero enhorabuena que dialogue con Macri. Lo importante sería que dialogara con los sindicatos, que dialogara con todos los gobernadores. Yo soy gobernador de una provincia que tiene su relevancia, como todas las provincias. ¿Sería lógico pensar que Dilma Rousseff no lo recibiera el gobernador de San Pablo durante dos años? ¿Sería lógico pensar que el presidente Obama no lo recibiera el gobernador de Nueva York durante dos años? Sería ilógico. Pues en la Argentina estas cosas pasan. Yo hace dos años que quisiera hablar con la Presidenta para plantearle los temas que nos separan. Porque nosotros reclamamos lo que nos deben. Queremos que Córdoba tenga los mismos plata... Pero nadie quiere recibir a alguien que le pide plata. Bueno, pero es que lo que tienen que hacer es pagarnos. Y además recibirnos. Y además permitirnos que ayudemos. Porque vos mencionabas el problema que yo tuve con la policía. ¿Cierto? Me comí un sopapón. Grave. Pero además de recuperar el poder, estamos creando una nueva policía. Se llama Fuerza Policial Antinarcotráfico. Todo profesional universitario, no lo voy a elegir yo, los va a elegir el Poder Judicial, el Ministerio Público. Van a depender de los jueces de lucha contra el narcotráfico. Va a ser una fuerza armada, una especie de DEA armada, altamente especializada, donde vamos a pedir la colaboración de la DEA, la colaboración del FBI, de todos aquellos que tienen experiencia en luchar contra el narcotráfico. Porque a los narcos hay que perseguirlos hasta debajo de la cama. Porque lo que está ocurriendo es que hay un copamiento generalizado de muchos sectores pobres de la sociedad. Fruto de la desesperación, de la frustración, de que no encuentran laburo. Yo en Córdoba tengo un montón de programas sociales. Tengo el programa Primer Paso, 15.000 jóvenes que todos los años encuentran su trabajo. El programa Confiamos en Vos, que se anotaron casi 14.000 y tengo lugar para 10.000. Los pibes quieren que le abramos las puertas al trabajo, al estudio, pero cuando no encuentran quien se las abra, y viene un tipo y le dice toma, anda, vende en el baile, y con eso vas a ganar más que la jubilación de tu viejo, los pibes terminan siendo dealers sin querer. Y esto está siendo grave. ¿Por qué? Estos últimos días tuvimos en Córdoba varios homicidios. Ninguno en ocasión de robo. A veces lo jodido es cuando alguien roba y te matan. Cuando alguien viola y te matan. Cuando alguien secuestra y te matan. Acá no, se desconocen. En lugares familiares, en el barrio, se pelea la barra de uno con la barra de otro. Un poco de alcohol, un par de puazos y tenemos 3, 4 muertos, 5 muertos. Necesitamos entonces tener una política única en la Argentina de lucha contra el crimen. Yo no voy a resolver el problema del narcotráfico en Córdoba, si no hay una DEA nacional que conduzca la gendarmería, la prefectura, la policía aeronáutica, que ponga radares, que tengamos ley de derribo, porque la droga no me llega a Córdoba. Yo no estoy al lado de ninguna frontera. Estoy en el centro. Córdoba es el corazón de la Argentina. Nos llega de mil maneras, por aviones, por ómnibus, en la baulera de los ómnibus, por vehículos, por camiones, como le llega a Rosario por el Paraná. Necesitamos entonces aunar esfuerzo. El gobierno no habla de estos temas, prefiere pelearse con la oposición, descalificar al que piensa distinto. Queremos cooperar. Yo quisiera que a la Presidenta le vaya bien, que termine bien su gobierno, que se vaya bien, porque si ella mejora, en el tiempo que le queda, el próximo Presidente no va a tener que arrancar del subsuelo, por lo menos que arranque de la planta baja, no siga haciendo subir, primer piso, segundo piso. Vos me hablas mucho de Córdoba, pero yo te invité acá creyendo que vas a ser candidato a algo en el orden nacional. Y puede ser o no. No, que yo tengo voluntad y que tengo experiencia y que creo que puedo ser un Presidente del diálogo, de la Unión Nacional. ¿Con eso se gana? No sé si se gana, pero a mí me parece que la Argentina necesita dejar de pelear. Y necesita tener ideas para resolver los problemas. Si no pasa esto, un gobierno nacional diciendo 22%, 20%, terminaron dando el 29% de aumento hoy. Festejaban todos, 29, 4.400, 4.700 los maestros. 20 días de paro, ¿por qué no lo dijeron 20 días atrás? Yo di el 31.6, pero no tuve un día de paro, salvo la solidaridad malentendida, que me declararon solidaridad con Cetera. Pero nosotros acordamos, es el segundo año consecutivo que los maestros en Córdoba tienen el mejor aumento del país, porque la educación es lo más importante, Roberto. El futuro de la Argentina, de nuestros hijos, empieza en la aula. Y hoy tenemos maestros que están poco capacitados, que le tienen miedo a la relación con el alumno, porque los pibes son dígito nacientes. Manejan la informática, el mundo digital desde la cuna. Y los maestros están tratando de no desentonar. Y tienen que aprender juntos con los alumnos. Es una educación distinta, nueva. Pero es lo más importante si queremos tener un país donde haya respeto, donde vuelva la cordialidad, donde vuelva el buen trato, donde se termine la violencia doméstica y la violencia de género, donde la gente deje de querer linchar a los delincuentes en la calle. José Manuel, te agradezco la visita. Yo no es que esté pensando que si a uno lo agreden, uno tenga que poner la otra mejilla, porque lamentablemente son muy pocos los que llegan a la santidad. Y eso que vos ya fuiste allá a Roma, ¿no? Sí, porque realmente creo que el Papa Francisco está iluminando un buen camino para el mundo. Pero también creo que si yo llego a mi casa y tienen a mi mujer o a mi hija un par de delincuentes que me la están por violar o asaltar o matar, y les clavo un tenedor en la garganta. Esto es lo que haría cualquiera. No te voy a dar una respuesta, no, yo soy un hombre de derecho, iría primero a la justicia. Si a vos o a mí nos tocan un nieto, nos tocan un hijo, reaccionamos como cualquiera. Pero eso no significa que volvamos ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, y que se anden matando ladroncitos por la calle, ¿no? Hay que reflexionar sobre estos temas y hay que hablar de esto para que la Argentina mejore. Bueno, un hombre cargado de adrenalina. Te agradezco, te doy el angelito de la casa. Muchas gracias. Te quedaron 30 mil preguntas, porque la verdad que sos bastante locuazo, o sea que casi no se te puede interrumpir. Y sospecho que para la gente de acá has traído algún tipo de regalo antes de que yo convoque al próximo invitado. Sí, sí. Como Córdoba es la provincia de los alimentos, la que produce la mayor cantidad de alimentos en la Argentina, y hoy se conformó el Consejo Consultivo de la Alimentación para programar cómo exportamos este mercado nuevo que es el eje Asia-Pacífico que está creciendo. Yo te estoy trayendo salame de Honcatibui de Colonia Carolla, quesos de nuestra zona este, de la zona láctea de la provincia de Córdoba, mostaza y aceite de olivo orgánico detrás de la sierra, y alfajores. Bueno, todo eso aparentemente está fuera. En compensación de tu angelito. Bueno, la verdad que me parece que te tendría que dar más de uno. Gracias. Te agradezco la presencia, y a ustedes los invito a que en un minuto nomás estemos acá con un economista que seguramente nos va a enseñar que para eso es su función y su actividad. Juan Carlos de Pablo. Gracias, José Manuel. Gracias.